Saludos, buenas noches. Me da mucho gusto saludar a todo el pueblo dominicano desde esta joven plataforma que se llama Echando el Pulso. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí porque este programa lo comenzamos quizás sin el convencimiento real de que estábamos ante un gran proyecto de televisión. Tal vez. Sin embargo, al pasar de los días, la gente, la calidad de los comentarios, la responsabilidad que le estamos poniendo a este programa. Increíble. En este momento puedo anunciarle al país que esta plataforma que se llama Echando el Pulso es la que más crece. Bendito sea tu nombre, oh Dios. ¡Listo! Y en esta plataforma se luce, como siempre, Violeta Ramírez. Gracias. Bendiciones, Michael Miguel. Bendiciones, amigos televidentes. De verdad, para mí un honor y sobre todo el honor es precisamente poder llevarle al público lo que quiere y lo que estaba pidiendo. Porque lo estaban pidiendo. Y además, en esta plataforma se ha convertido en un maestro ya el distinguido Johnny Vázquez Mateo. Príncipe, un abrazo. Usted ve bien ahí al lado de Violeta. Al lado de Violeta se ve cualquiera. Hasta Érico se ve bien, que es un mono. Saludos a todos. Y ahora de que a todas, dice la gente. Y a todas. Bueno, el tema obligado es la crisis haitiana. Y el gobierno hoy tomó una serie de medidas importantes. Es bueno, compartirla con los dominicanos de aquí y de allá. A los que están en el exterior, que están preocupados por el agravamiento del problema haitiano, vamos a darle algunas pinceladas de lo que acordó hoy la Comisión de Seguridad Nacional que convocó y encabeza el presidente Luis Abinader. Esa comisión decidió suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón. Ya lleva siete días. Y que se mantiene cerrado el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para el abastecimiento de agua de los productores nacionales. Y algo importante que habíamos planteado el viernes, el gobierno va a iniciar la construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó y se estima que el gobierno va a invertir 2.700 millones de pesos y hará una licitación de inmediato. Solicitar una reunión bicameral. El gobierno será firme en la defensa de la soberanía nacional. Pero, Michael Miguel, para mí, quedó una de las medidas que yo creo que debió incluirse. Declarar traidores a la patria los soldados que dejen entrar a los haitianos por cuarto. Hacer cumplir el 80-20 en la construcción y en la industria agrícola. No es que no se le va a dar participación a los extranjeros, se le va a dar. Pero de acuerdo al Código Laboral y de acuerdo a nuestras leyes migratorias. Faltaron esas dos medidas. El gobierno incluso le está dando un plazo hasta el jueves a Haití. Si el jueves Haití no tapa el canal, no cierra el canal, el cierre de la frontera va a ser definitivo. Porque hasta ahora el cierre solamente afecta a la jabón. Si los haitianos persisten, me revelaron hace unos momentos que el presidente interino de Haití, Ariel Henry, habría acudido a la zona de conflicto. Pero que ha encontrado algunos escollos en el camino. Hay que son varias horas de carretera entre Puerto Príncipe y la zona de Dajabón. Ese por un lado. Y por otro lado, ¿Qué va a pasar? Porque los haitianos, hay un sector que está de acuerdo con que se tapa el canal. Ellos dicen allí, está el Batí, se llama el senador que está encabezando la construcción del canal, que ellos tienen derecho en su territorio. Eso es verdad. Siempre y cuando eso no implique la violación de un tratado, que fue ratificado en el 1929. Y después se revisaron en el 36, durante la tiranía. Después en el 52, en el 52. Este es un conflicto que realmente pone en vilo, y es un reto a las autoridades frente a la migración y frente a la dominicanidad. Creo que el presidente de la República ha tomado las medidas que debe tomar. Le faltan las que dije para también combatir a una medida importante que también lo habíamos sugerido todos aquí el viernes, era la suspensión del visado. Y está suspendido el visado de los haitianos. A mí me parece también que yo sé que no existe o que no está tan visible. Lo sé, señor presidente. Pero mire, hay que conseguirse un interlocutor, el más válido de ellos. Érico, o sea, no podemos seguir sin interlocutor, Johnny. Tiene que aparecer, aunque sea una persona capaz de uno poder conversar con esa persona. Que sea el arzobispo católico de Haití, que sea un empresario. Alguien tiene que dar la cara por Haití. Para nosotros, que tenemos intereses en peligro, nosotros poder hablar, o como diría Johnny Vázquez, o que se arme la guerra, porque yo tengo que saber. ¿Cuál está esa posibilidad abierta? Yo tengo que saber. ¿Dentro de la acuerdo está esa posibilidad? Yo tengo que saber. ¿Quién? El diálogo. ¿Quién me defiende? ¿Quién me respeta los intereses? A mí. Alguien, aunque no sea grande o significativo, alguien en Haití tiene que aparecer como interlocutor. Claro. Eso mismo que van a Naciones Unidas. Eso mismo que, que, que hablan y dicen cosas a veces negativas de los dominicanos, aparezcan ahora, denle la cara. Por eso el gobierno lo invita a sentarse en el diálogo a través de una mesa binacional. Claro que sí. Eso hay que hacerlo porque los dos países se afectan, pero más la República Dominicana. Claro. Este problema del canal es un problema de soberanía. Claro. Y el gobierno hace bien con fijar una posición firme frente al asunto. Por eso ha desplegado 12 mil militares que están allí. Hay tanquetas, helicópteros, los tucanos y estamos prácticamente, estamos en alerta. Esa es la palabra. La frontera con Dajabón está en alerta. En alerta. Esto que estamos viendo en las imágenes, eso es del lado haitiano. Sí. Del lado haitiano. Y entonces, este lado nosotros y aquel lado son ellos. Este problema Haití lo puede resolver. Ahora, como tú dices, ¿con quién se habla en Haití? Pero alguien tiene que hablar. ¿Alguien tiene que hablar? Porque el gobierno ha dicho que no tiene nada que ver, que eso es el sector privado. Entonces, el gobierno es tan débil que no puede controlar al sector privado. Pero mire, el canal va lejos. Hoy estaban ellos instalando tuberías. Ya, tuberías. Es una agua muy contaminada, pero es agua simple para irrigar plantaciones agrícolas. Sí. Están, claro, están haciendo porque, mire, ya lleva, lleva agua suficiente. Es agua da riqueza. Es agua que corre por ese canal. Pero, dice un viceministro de migración que en República Dominicana hay 476 colonias haitianas. Pócame las hayo. Aquí hay haitianos hasta en la sopa. Y entonces, Juan Manuel Rosario, que es el viceministro de migración, no, de Interior y Policía, está estableciendo eso. aquí hay residenciales que los dominicanos han salido corriendo porque se han metido los haitianos, lo han comprado y en otros lo han alquilado. Y con esa gente es difícil vivir. Es muy difícil vivir con los haitianos. Por eso, mucha gente le está corriendo al problema haitiano. La verdad es que uno ve esto con mucha preocupación. Yo creo que llegó el momento de darle un stop a esa migración irresponsable que lleva a cabo el gobierno haitiano. Yo creo que eso hay que hacerlo. Miren, el Partido Revolucionario Moderno entregó a la Junta Central Electoral su padrón para las primarias. ¿Sabe cuánto tiene inscrito el PRM para esa primaria? Te voy a dar un dato ahora mismo. Tiene inscrito 3.086.136 electores. Van a votar. El padrón abarca las 31 provincias y el Distrito Nacional. 159 municipios y 235 distritos municipales y se abarcará 1.500 recintos electorales y tendrá 5.149 mesas. Ahí van a votar el día 1 de octubre los del PRM para las primarias para escoger al candidato presidencial y a los demás candidatos. Acuérdense que algunas alcaldías van a primaria incluida la de la de Santo Domingo Este que es una decisión sabia porque donde hay varios precandidatos lo correcto es Michael Miguel que en igualdad de condiciones el PRM tiene que garantizar una primaria que gane el más popular el mejor. Eso lo llevó el PRM a la Junta Central Electoral y entonces la Junta ahora va a depurarlo a ver si ahí hay alguien si hay dualidad. Si hay dualidad pues va a sacar lo que está en lo que está en repetido el PRM dice que no que ya depuraron eso y que realmente ese es su padrón y es mucho ha crecido mucho de acuerdo a ese padrón. Eso va a pasar ustedes saben que desde el fin de semana el presidente de la república está en campaña electoral por la reelección. Estuvo en San Pedro de Macorís allí encabezó un acto multitudinario y se apió con una frase que ha generado y ha abierto el avispero político dijo en esas declaraciones en ese acto muy bien organizado por cierto. Si Juan Bosch estuviera vivo no se aliara a la corrupción dijo el presidente Abinadell. Minuto más tarde le respondió ahora se ha vuelto una cajita respondona en Donel Fernández y dice que si Peña Gómez estuviera vivo este fuera un gobierno de los pobres estuviera al lado de los pobres y después un rato más tarde reaccionó Abel Martínez del PLD con andanadas diciéndole que ya están contados los días de Abinadell. Yo he advertido que esta campaña va a ser muy ácida las descalificaciones y que esto va a traer un debate muy ácido muy ácido han usado su cuenta de Twitter en los tres no porque yo quiero ver cuál será Michael Miguel la posición que adoptará el partido reformista social cristiano hay que ver todo el mundo está esperando yo no siento ninguna movilidad en el partido yo estoy suponiendo y creo que es tu sentir también de que el partido reformista se va a acercar o el PRM se va a acercar yo hablé con Quique Antun solo no puede estar Quique yo hablé con Quique Antun en un encuentro imprevisto que nos topamos y le pregunté y él me dijo todos me han mandado a buscar ¿y entonces? bueno él te está analizando claro porque cuando una mujer tiene cuando una mujer tiene muchos enamorados ella va a depurar saber cuál de esos enamorados él que más le garantiza una continuidad y eso pasa con el partido reformista que déjame decirte una cosa este país todavía cree mucha gente cree en el gallo colorado sobre todo la gente del campo y tienen razones tienen razones de creer en el gallo colorado entonces ya las alianzas me dicen que la van a definir ya la alianza ¿cómo es? el rescate es la alianza esa es la de la oposición la de la oposición porque viene una alianza con el partido oficial yo creo que es lo que Kike está esperando mire déjame tratar un temita vamos a ver diga la amabilidad lo mucho hasta Dios lo ve yo creo que esta sociedad tiene que prestar atención a lo que está pasando en la circuncrición número uno viole miren la inversión que se está haciendo en la circuncrición número uno es alarmante extraña porque son precandidatos ¿cuál es la inversión de qué? oh pero mire Vicente Enríquez ese hombre tiene una inversión para ver si es candidato en publicidad no pero si no tiene ejemplo mire Jorge Amado como ya todo el mundo sabe tiene récord de inversión para ver si él es candidato que no le coge un teléfono a nadie Roger tiene una inversión astronómica entonces yo quiero decir en esta noche ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que yo no puedo ver? que la política es muy cara Michael está bien pero ¿por qué tanto dinero? y sobre todo a la gente si tú no le das dinero no se mueve pero ¿quién financia? no es acostumbrado a eso es la circuncrición uno Johnny ¿y quién financia esa? no pero es la de los popis es la de la uno de los popis es mucho dinero Johnny pero ¿quién es que financia esa inversión? no, no por ejemplo Jorge Amado es de su dinero dice él su propio dinero Vicente tiene dos padres responsables Vicente es el hijo de Vicente Sánchez y de la directora de plan social exactamente pero mira Vicente tiene una valla ahí en la Lincoln impresionante si pero por valla no te lleve si pero por valla no te lleve si pero es una inversión de dinero no se tiene que invertir pero eso hasta el primero de octubre pero es mucho dinero es mucho dinero hay mucho dinero ahí cuesta unos miles claro pero oye tú tienes un problema que a ti te gusta Lorenzo a este hombre le gusta contar cuatro ajeno es que esa inversión es para ver si él puede ser candidato para ver si lo logra la política es muy cara Johnny ¿y qué es lo que están haciendo en este programa? no sé no hay mundo que arranca para acá ¿qué es lo que pasa? bueno ya ya le diste una pista a los amigos televidentes de algo que viene en un ratito hay mujeres que se tragan el diablo ay 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 esa se traga un diablo porque esa una cosa así destruye cualquier cosa porque uno es un ser humano una mujer bueno el ministerio de medio ambiente envió una comisión para ASWA y determinó que hubo problema con la barcaza que tienen que parar eso que tienen que resarcir los daños puso unas imágenes de peces muertos bueno y todo eso lo están admitiendo después que produce el problema porque ellos pudieron dicen que los permisos fueron viciados y hay una comisión ¿por qué que aquí siempre cosa que implica ¿qué dice Miguel Seara Hacton? no él mandó un viceministro ah don Miguel usted debe oír usted que es un tema muy complicado pero aquí hay un problema con la inversión aquí se cree que porque tú vas a invertir dinero tienes que hacerlo sobre la base que la gente se muera y no puede ser así hay que garantizar las condiciones humanas de las especies vivas y la sostenibilidad exacto mira los peces muertos así no swing dicen que fue un escape de combustible así no swing y son las dos marcasas que están allá en ASWA y mira quiero decir que la comunidad de ASWA ha protestado siempre siempre o sea al gobierno que le haga caso claro no pero ya enviar el ministerio que lo que debe parar las operaciones hasta tanto ahí se haga un levantamiento y se haga una recomendación y multar a esta empresa que tiene esa dos marcas por encima de la población asuana ellos se instalaron por encima de todo el mundo como hacen aquí los que tienen dinero aquí el que tiene cuatro es lo que le da la gana pero va a llegar un día que esa vana ninguna van a aparecer tú verás un día el pueblo se va a empoderar tan grande que va a hacer justicia con sus propias manos porque aquí se cometen abuso en ara de una supuesta inversión extranjera a la inversión extranjera sobre los cadáveres de los que no hemos chupado este cajuelo aquí eso yo pienso que hay que ser más responsable miren y señores hay que buscarle una salida al tema de la tarifa eléctrica por favor eso no puede ser así hay que buscarle una salida el mismo presidente el que pagaba cinco paga quince y eso así no es así no es porque los salarios nuestros distinguidos no lo soportan y eso sin hablar de que se ha triplicado o quien sabe cuantas veces más ha subido el precio de los artículos de primera necesidad no le de eso mija que aquí lo que sube no baja bueno pero entonces que suban los los salarios me parece que el presidente de la república debe de poner en su agenda poner un asterisco ese tema si hay algo que enoja a la población que saca que descompone a la gente es cuando tú recibes una tarifa eléctrica que tú sabes que no es justa se te pone a ti en agua gente con una casa cerrada por ejemplo que le ha subido muchísimo miren hoy se cumplen 22 años de los atentados del World Trade Center en la ciudad de Nueva York donde murieron cerca de 3 mil ciudadanos hoy hubo una ceremonia que la encabezó la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harry y el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams una ceremonia como siempre se leen los nombres al pie de la de la zona cero de las víctimas caídas ahí con los atentados del grupo Al Qaeda que orientó Osama Bin Laden y fenómeno este acontecimiento que que cambió el mundo desde entonces tenemos que quitar los zapatos y todas las prendas al entrar a un aeropuerto en Estados Unidos y un día como hoy recordar República Dominicana perdió una cantidad de ciudadanos el señor Juan Ramón Gómez Díaz perdió creo que dos sobrinos ahí en esa en esa eran chet como en el piso 100 casi de la torre y fue ese fue un acontecimiento que estremeció al mundo que antes y después de los atentados del 11 de septiembre que implicó un avión en el pentágono y otro avión en me parece que en el FBI esos fueron parte aviones secuestrados por fundamentalistas y que han sembrado el terror en el mundo el mundo no ha vuelto a ser igual después del 11 de septiembre gente inocente que falleció eso te digo parece que fue ayer yo lo estaba hablando esta mañana parece que fue ayer realmente ese fatídico 11 de septiembre y recuerdo también muchas personas que tenían familiares que vivían en Nueva York que estaban desesperadas aquí aquí me parece que fue un lunes a las 9 de la mañana yo iba para la casa de Hipólito Mejía que era presidente y era el canal y yo era el reportero del canal en el palacio y teníamos que ir a la casa de Hipólito y en el camino don Álvaro Alvelo en la Z101 dio a conocer esa primicia que estremeció al mundo quiero recordar este es un día histórico porque es el mes septiembre es el mes negro golpe de estado a don Juan el 25 de 1963 y después en el 73 a Salvador Allende eso iba a recordar un día como hoy también cayó el gigante Salvador Allende después de haber logrado construir un proyecto de profesión diferente en Chile y las fuerzas retrógradas y cavernarias de la época chilena conjuntamente con los imperios destruyeron ese ese régimen hay un hay un hay una anécdota de Fidel Castro en vida ahí le preguntaron y le dije bueno tú sabes que cuando Allende tratan las elecciones en Chile invitó invitó ahí está su último discurso por cierto en las redes él invitó a figuras por la calidad socialista ¿verdad? dentro de los invitados estaba Fidel Castro cuando pasa la toma el acto de toma de posesión hubo una cena ¿verdad? ese día de la toma de posesión de Salvador Allende y Fidel le ha preguntado a a a Allende doctor ¿y cuál es el el ministro de las fuerzas armadas? y él le dijo ese que está ahí era Augusto Pinochet Ugarte atiende se quedó ahí como estaban ahí los militares él le dijo hey la mirada de ese hombre no es fiable le dijo Fidel a a Allende y Allende dijo no es un militar de carrera míralo ahí le dio el palo uno de los hombres yo no odio a nadie pero uno de los hombres que yo más aborrezco en la historia se llama se llama Augusto Pinochet Ugarte que se inventó los carabinieros que era una especie de réplica de la represiva policía italiana dos cosas uno acaba de hacer su entrada a este estudio pero yo estoy atalizando la 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 super buena hembra Ángela Sánchez ¿y dónde está? la super buena hembra Ángela Sánchez primero y segundo ¿y por qué? ya esto va en la parte formal y segundo que Juan Bosch que se fue a vivir a Chile en el año 54 allá escribió Judas El Iscariote y par de libros más cuando iba a salir de Chile decidió ya venir a República Dominicana ¿quién lo despidió? en una en una verbena en una actividad de la noche fue Salvador Allende y él lo cuenta ahí en el libro donde él habla del PLD el origen del PLD Salvador Allende fue quien tuvo el discurso para despedir a nuestro Juan Bosch y yo me puse así tembloroso por eso septiembre cosas de la vida la iglesia que tumbó la iglesia que combatió a Trujillo esa iglesia tumbó a don Juan aquí para ver ver las cosas del hombre por eso yo digo el hombre no es oiga señor míreme a mí suerte a ¿dónde está el viejo? que hay un tema hay un tema pero ya está anotado ¿por qué desesperéis? el hombre no es lo que dice ser el hombre es lo que es es decir todos estos acontecimientos históricos fíjate como estamos reviviendo personas que ya jugaron un rol Joaquín Balaguer ¿verdad? Joaquín Balaguer 60 años en la vida pública 60, 70 años en la vida pública Don Juan y José Francisco Peña Gómez para mí Peña Gómez es el más ingenuo de todos un hombre sin malicia ninguna un hombre que abrazaba lo que quería pero pero hay que tratar en la vida de terminar bien yo pienso que esa tiene que ser la meta y de que alguien diga mira fulano fue una persona de bien aquí hemos convertido el dinero como símbolo de todo y hemos perdido la dignidad en estas tierras y las naciones nos han enseñado a eso Maico Miguel porque todas estas guerras y estos conflictos que están ocurriendo todo es por la avaricia de la mina que la mina el oro el agua el petróleo el hombre desde la antigüedad se ha convertido verdad en persecutor de ese tipo de cosas entonces eso es lo que ha ocurrido configura como la que estamos describiendo quiero saludar en este programa echando el pulso a don Adriano Espaillat senador congresista dominicano en Estados Unidos miren Adriano Espaillat cada vez que cualquier sector dominicano incluyendo el presidente de la república o cualquier sector nacional lo requiere ahí está don Adriano don Adriano aprovecho y está echando el pulso para saludarle para darle un abrazo cariñoso y para felicitarlo por su gran trabajo don Adriano Espaillat y su eslogan es Espaillat que vamos si señor bueno finalmente hoy el 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 CEA consejo estatal del azúcar ya desaparecido ahora lo absorbió viene nacional y comenzó a pagar las prestaciones espérese espérese no desesperéis mira ayer me topeco no desesperéis bien vestido ayer caminando por aquí no desesperéis no no pero no no desesperéis el haitiano el haitiano el haitiano a Lorenzo no desesperéis es Víctor Céspedes sí Víctor Céspedes oriundo de la Mata de Farfán y tiene un hijo caballero espérate caballero tiene un hijo que se llama Víctor Céspedes pero si me explica por favor que estoy un pedido incómodo Víctor Céspedes tiene un hijo que se llama Víctor Céspedes que ha abogado en Santiago yo lo conocí amigo de nuestro amigo eh Joan Rosario ah de Joan de Joan allá en Tamboril compartimos un almuerzo y él estaba ahí yo soy hijo del doctor no me lo dijo él me lo dijo otra persona saludo para no desesperéis Víctor Céspedes entonces los empleados cancelados del instituto agrario dominicano están esperando el pago de sus prestaciones laborales yo creo que el presidente de la república personalmente va a tener que instruir a educación a ministerio de hacienda y a otros a pagar a los empleados que han cancelado tres años hace de eso y no le han pagado yo creo que es un acto de justicia además viola el código laboral y la ley de la carrera administrativa quiero saludar quiero saludar quiero saludar a Víctor Castro de Inaví que lo vi yo estaba presentando junto con Julieta Arias el barrio barrio seguro la vaina esa que tiene interior de policía sigue entonces vi a don Víctor ahí vi a Yenta ¿qué hacía Víctor ahí? ¿qué hacía Víctor ahí? de vuelta al barrio de vuelta al barrio pero ¿qué hacía Víctor? ahí estaba ahí estaba Jenny Berenice estaba ahí también no porque eso tiene que estar estaba Chubacke como siempre estaba Chubacke el primo se emocionó el primo se emocionó en su discurso ahí y Ricardo pero eso ah mira a don Víctor ahí vamos a la otra vez a Víctor bien bien saludando saludando señores buenas noches ¿qué tal Violeta? Michael mira explícame quiero decirte algo bienvenida quiero decirte algo ya saben a quién se refería Michael silencio 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 un segundito no soy tu tío no soy tu tío usted sabe muy bien el significado de ese beso en la frente ¿verdad? respira el beso en la frente con esa ropa placer saludarle hoy tengo el privilegio de despedir la participación de nuestro querido Johnny Vásquez cariñosamente conocido como el garrote el garrote pero 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 voy a girar por aquí porque no te le acerques el león pero porque porque realmente a pesar de que tengo el privilegio de su compañía no te lleve de eso sin subestimarle a ustedes yo quiero también cariñosamente que el garrote me salude me de ese beso que toda mujer decía que eso te va a pesar ¿por qué? porque yo digo lo que tú crees oye desde que tú entrate ahí llévate de mí cuando te miraron cuando miraron ese tórax bien formado mira yo lo vi que tembló tengo realmente el privilegio de saber que la participación que estuvimos en Nueva York Johnny tiene un público magnífico en Nueva York déjame decirte que el garrote se la llevo que significan esos abracitos suyos con esos apretones mira la mano mira por qué yo siento como usted es un hombre posesivo usted es un hombre posesivo también posesivo ven mañana claro mi amor dice estos abracitos de él mira son abrazos de hombres no de pájaros bueno eso es un hombre le dije yo y en el que no que no lo dije que no que no que no que no que no